Gracias por continuar con nosotros en este interesantísimo programa, ahora tratando sobre el divorcio. En compañía muy agradable, Irina, muchas gracias. No me voy a cansar de agradecerte tu valiosa participación en este programa. Gracias. Habíamos en el bloque anterior hablando sobre la aceptación, este proceso de aceptación que somos diferentes, cumplimos roles, idealizamos a la pareja, pero después de esto viene la dura y triste realidad, el costalazo y tenemos que aterrizar en la verdad. En lo que se llama el segundo ciclo, que es la vuelta a la realidad o la rutina. ¿Por qué es la vuelta a la realidad? Porque la luna de miel no puede durarte para siempre, químicamente no puede durarte para siempre. Tú te imaginas estar en ese estado de descompensación, éxtasis total de los primeros años de enamoramiento, no puede ser. De acuerdo a un científico ecuatoriano, este amor químico nos dura de tres meses a cinco años. Bueno, él dice tres años, cuatro años, hay versiones que llevan hasta los cinco, aruñando. ¿Pero eso qué quiere decir? Que entre los tres meses y el año, la luna de miel se te acabó. Y tú le ves a esa persona tal y como era, y resulta que esos hábitos súper lindos que tenía de cruzarse el amarillo, te parecen espantosos. Y empiezas a decirle que no ves el amarillo, ¿qué te pasa? ¿En dónde exactamente se te perdió los lentes, hijita? Y claro, como decían los viejitos al principio, es que le pones la chaqueta para que no pise el charco. Diez años después, ¿qué va? Un año después. ¿Qué es la moda? Los ojotes que tiene en la cabeza y no le sirve para ver el charco, ya dañó los zapatos. Mínimo. ¿Por qué? Se te acaba la luna de miel y tú vuelves a la rutina en la cual este intruso se metió a tu cuarto, a tu mundo, a tu televisión, a tu control remoto y te quitó espacios de independencia y te quitó espacios de libertad. Irina, ¿cómo detectar que vamos camino a esta vuelta, a la realidad, a este aterrizaje? ¿Cómo ir en el proceso en estos dos, tres años? ¿Cómo podemos detectar que empieza a suceder esto? Bueno, esto pasa impajaritablemente. De hecho, yo creo que es un proceso lógico, no, porque eso de comer filet minión todos los días durante tres meses, dices, ya basta, ¿no? Eventualmente te cansa. Obvio. Y todos nos cansamos, especialmente por lo que yo te decía. Es una cosa que, pucha, mi amorcito se queda a dormir una vez a la semana con mi hijo, ya después son dos veces, ya después se queda todos los días y quiere ver el fútbol y resulta que yo ya no puedo ver la novela. O sea, sacrifico la novela una vez a la semana, pero no todos los días que le pasa. O como decía una paciente mía, dice, yo salgo con mi novio los fines de semana y comemos cualquier cantidad de porquerías. Claro, pero durante la semana yo hago la dieta absolutamente estricta, si no subo de peso. Que pasa el rato que te casas y el niño quiere comer grasa todas las noches, además, y tú empiezas a subir de peso. Entonces, esa vuelta a la rutina implica darte cuenta de que la persona con la cual te casaste se sacó el disfraz, ese brillo que tú le pusiste de que mi amorcito eres perfecto. Se acabó el mi amorcito, se acabó el mi vidita, se acabó el jirafita, galletita, corazoncito y etc. Y empiezas a darte cuenta de que es una persona de carne y hueso, con todos los defectos, las virtudes, los vacíos y los dolores que todos nosotros tenemos. Y a veces esos defectos se vuelven insoportables. Por eso es que decimos que el verdadero amor es enamorarte justo de los defectos. El rato que tú no le amas a esa persona por las cosas que te gustan, sino por la que no te gustan de ella. Un amigo me decía, sabes que yo me di cuenta que estaba enamorado de mi novia, cuando empecé a extrañar que esa les gritaba a los taxistas y a los voceros cuando te cortan el paso. Y decía, bueno, al principio me fastidiaba que ella haga eso, pero el rato que yo ya le veía y me parecía tan dulce, tan único, tan tierno, tan solo mío. Es ella y es solo para mí. Que ella acababa de pasar un taxista y se volvía camionero y empezaba a gritarle, pero con toda la fuerza de su pequeño cuerpecito. Y se me fascinaba verle a esa mujer. Y ahí es cuando yo me di cuenta que estaba realmente enamorado. Esos defectos que a mí me molestaban empezaron a enloquecerme, pero de un enloquecimiento en fascinación, en adoración. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos llegando a ese punto? Simple. Te empieza a fastidiar las cosas del otro. Empiezas a resentir los espacios que te quitó, el clóset que te falta. Las cosas en la refri que ya no son solo tuyas. Vas al mercado y resulta que tú comprabas cerveza para hombres y esa quiere comprar cerveza light. Tú comprabas el queso lo más grasoso posible o apestoso. Y ella quiere comprar queso de cabra porque es el que necesita para su dieta. Tu refrigeradora tenía solo cosas de preparación rápida. Y esa te la dena de hierba, bichos y cosas que no son comibles y que, por Dios, tus amigos que nunca las vean. Porque se ven a ver tus amigos y tú te conviertes en el asmerir del barrio. Irina, entonces, ¿cómo procesar esto? ¿Cómo empezar este camino de aceptación, de readaptación? ¿Se podría hablar de readaptación? Sí, 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 readaptación. Exactamente, tú lo has dicho. Nosotros salimos de nuestro mundo en el cual yo soy el señor del control remoto y el dueño de mi cama. Y nos toca acostumbrarnos a dormir con el querrón calado y te quita el control remoto. Lo cual quiere decir que tienes que reacostumbrarte. Tienes que convertirte en otra persona a la cual no le molesta tanto que de pronto te pateen en las noches y que te toque ver una que otra cosa que tú no quieres ver en la tele. ¿Cómo hacerlo? ¿Conversando? ¿Cómo lo haces? La comunicación es la base. Primero, nosotros decimos que la atracción no es una elección. Es decir, el rato que una persona te atrae, no te atrae por todas esas razones que nosotros nos inventamos. La atracción es inconsciente, es primitiva, nace de una especie de emparejamiento entre tu inconsciente y su inconsciente. ¿Tú has visto los juegos de los niños en los cuales tienes como placas con huequitos? Cuando tu inconsciente encuentra otro inconsciente que tiene los mismos huequitos, hace clic. Es decir, te enamoras del que cojea de tu misma pata. Como tú te enamoras de alguien que cojea de tu misma pata, tienen los mismos problemas y se vuelven locos en la misma forma. Entonces, esto echa un poco por tierra aquel dicho que dice los polos opuestos se atraen. Los polos opuestos puede ser siempre y cuando pendulen desde el mismo ángulo. Es decir, tú has visto un péndulo de los relojes antiguos. Pones un péndulo y se va del un lado al otro. Tienes polos opuestos, surgen del mismo vacío, surgen del mismo hueco. Es decir, una persona puede reaccionar absolutamente iracunda, enfurecida y la otra puede esconderse bajo la mesa. En el fondo está el mismo temor. La manifestación es tan solo la diferente. La manifestación está en polos opuestos. Pero tú te enamoras de alguien que es igual a ti, igual a nivel inconsciente, no consciente, igual en el fondo, no en el envase, no en la forma. Como eso pasa a nivel inconsciente, la atracción se mantiene el resto de la vida siempre y cuando tú no crezcas en tu inconsciente ni la otra persona. ¿Podría ser un proceso hasta cierto punto medio biológico el tema, o sea, medio hormonal, de atracción química? Como te decía, al principio sí hay atracción química. ¿Por qué? Tu cerebro decide que con esa persona hizo clic y entonces ante ese estímulo. Inconscientemente eventualmente. Inconscientemente hiciste clic, pero ante ese estímulo absolutamente consciente tú secretas una cantidad de hormonas. Pero eso se te acaba. ¿Qué queda después de la atracción? La atracción tiene que mantenerse. Tú te quedas con compromiso y confianza. ¿Compromiso por qué? Porque aunque la atracción no es una elección, es decir, tú no escoges de quién te enamoras, sí escoges con quién te quedas. Escoges a quién le dedicas tu vida. Y eso es una elección. Y es una decisión personal en la cual yo decido hasta dónde dego y qué estoy dispuesto a hacer por ella. Y por supuesto ya es una decisión consciente, absolutamente racional y consciente. En la cual, recuerda, está incluido un ritual. Un ritual en el cual tú entras solo y sales de a dos. En una suma en la cual uno más uno sigue siendo uno.